¡Uh! Haz el cien pies De re que te pondrás feliz La alegría no tendrá fin De re que te que te que te que te que te Ahora que empezamos ya No puedo parar de saltar De re que te invito Para que puedas ganar Vamos ya no esperes más Con re que te patitas Muchas patas que contar Hay uno de ocho patitas El más pequeño del lugar Correría, salta y camina sin parar No pararás de abrazar Con re que te patitas Ya sobró la disfrutar Ven yo te invito Ponte de pie Bailar con mi ritmo De re que te sale bien Con tus amigos Haz el cien pies De re que te pondrás feliz La alegría no tendrá fin De re que te 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 Veinte patitas con té Y es el color verde Abrazarlo fuerte Es lo que siempre soñé Patitas para correr Re que te patitas Re que te que te que te Ahora viene el último De patitas tienes cien Cinco lo abrazamos Sobran patas para usted Muy grande y naranja es Si camina todo el día Llegaría a Aranjuez Ven yo te invito Ponte de pie Bailar con mi ritmo De re que te sale bien Con tus amigos Haz el cien pies De re que te pondrás feliz La alegría no tendrá fin De re que te 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 Requete, partitas, caminando muy feliz Requete, partitas, la alegría es así Requete, partitas, caminando muy feliz Muy, muy feliz Muy feliz